Hola a todos, mi nombre es Andrés Tamayo, promotor de lectura de Confinalco Antioquia. En el día de hoy venimos con un taller para toda la familia alrededor del capítulo del libro de la selva que se llama La Casa de Campo. Resulta que esta serpiente, que es tan famosa en el libro de la selva, pues hoy vamos a hacer un taller, una actividad también de lectura en voz alta, en el que podremos hacer esa serpiente, igual con materiales que tenemos en casa. Bueno, este taller tiene unas preguntas previas, que es para todos, y tiene que ver con, ¿cuál creen que es el animal más feroz de la selva? Consideran que la serpiente, o el león, o el tigre. Ah, y otra pregunta, ¿cuál creen que es el animal más feroz en ese caso? ¿Será la serpiente, el tigre, la pantera, o el mismo oso? Bueno, ¿y cuál creen que es el animal de la selva más sagaz? En este caso, ¿quién será? Desde la simbología del libro de la selva podemos encontrar muchos animales representativos en varias culturas del mundo, y una de ellas es la serpiente. Al gusto de unas personas y de otras no, pues la serpiente es un animal enigmático que ha estado en la historia de la humanidad desde muchos años, y que muchos científicos, muchos biólogos, y muchas personas del conocimiento científico se han dado en la tarea de seguirle la pista a la serpiente como tal. Bueno, y otra pregunta sería, ¿cuál creen que es el animal de la selva más veloz? ¿Qué sería el tigre, el puma, el león, la misma serpiente? Pues lo vamos a descubrir entonces. Bueno, ¿y qué creen que va a pasar en esta historia del libro de la selva? Específicamente en la casa de Ká. Para contextualizarles, dentro del libro de la selva, hay un momento en que los monos Bagalú se llevan a Mowgli, y todos los otros animales tienen que buscar la manera de salvarlo. Vamos a leerlo. La casa de Ká. ¡Ey, arriba! ¡Arriba, Balú! De la manada de lobos de Zeone, vuelve tu vista hacia lo alto. El oso miró hacia el cielo para ver dónde venía la voz, que lo llamaba, y vio a Ran, el milano que descendía con las alas extendidas y el borde del plumaje encendido por la luz del sol. Ran traía noticias de Mowgli. Los monos lo habían llevado a las guaridas frías. Ese era el nombre que daban en la jungla a una ciudad en ruinas construida hacía cientos de años por los humanos. Y aquí vemos entonces las ruinas en las cuales están nuestros animales, los bugalú. Bagheera decidió que había que partir de inmediato, pero Balú, que ya estaba algo viejo y muy gordo, sabía que tardaría en llegar más que la ágil pantera y que la serpiente. De manera que Bagheera y Ka marcharon adelante y el oso comenzó a seguirlos. Allá en las guaridas frías, lo que menos pensaban los monos eran los amigos de Mowgli. La ciudad coronaba una colina y había sido espléndida. Restos de un palacio dominaban las ruinas sin techo de las viviendas, y los árboles rajaban los mármoles verdosos. Los árboles, por todas partes, crecían en redaderas. Una cúpula de vidrio que antiguamente cubría el senador donde comían los reyes. Esta estaba derrumbada y por allí entraban y salían algunos monos. Pero la mayor parte de ellos bailaba enloquecidamente en las terrazas, celebrando tener al muchacho. No tienen ley, ni grito, ni casa, ni jefe, decían. Toman lo que quieren para comer como ladrones y se la pasan parloteando y bailando. Y esa es la sociedad en la que viven los bugalobos. No les interesa nada. Mientras pensaban en cómo escapar de allí, se oyó el rugido de Bagheera. Los monos comenzaron a dar gritos y se prepararon para pelear. Cuando son 100 contra 1, los monos aceptan pelear y esa era la situación. Aún no habían descubierto la presencia de K, que se tomaba su tiempo para escalar una muralla trasera, dispuesta a sorprenderlos con una aparición magistral. Varios monos agarraron a Mowgli por debajo de los brazos, treparon con él a la cúpula de vidrio y lo lanzaron adentro por el hueco del hundido techo. El chico probablemente hubiera roto algunos huesos, pero Balú no le hubiera enseñado cómo caer de pie igual que los gatos y sus hermanos. Entonces aquí vemos una escena en la que Balú tiene la contienda con los monos. Antes de llegar al suelo, Mowgli pronunció las palabras claves del pueblo de la serpiente para evitar la mordida de las cobras que anidaban en el viejo senador. Mowgli escuchó, ¡Shh! ¡Escondan las cabezas! Y las cobras se refugiaron en sus huecos, dejando el suelo libre. Bagheera ya luchaba, ella sola, con decenas de monos. Rugía, lanzaba zarpazos y se hundía en la masa de sus atacantes. Mowgli se agazapó y pudo contemplar el combate a través de las aberturas de los mármoles de su prisión. Pensó que la pantera no se hubiera animado a pelear sin Balú cerca e imaginó que el pesado oso no tardaría. ¡Baguira! Gritó, ¡Tienes que llegar a las viejas piletas de agua! Los monos no bajarán y podrás esperar a Balú. ¿Será que estos monos, Bugalú, se harán con las suyas? Animada por los gritos de Mowgli, Bagheera llegó hasta las cisternas y allí, con medio cuerpo hundido, rodeado de monos que acechaban desde los escalones de piedra, oyó el atronador grito de guerra del oso. Balú había llegado y atrapaba entre los brazos a todos los monos que podía y ¡paf, pap, pap! Hacía sonar sus cabezas unas contra otras, con el ruido monótono de unas aspas de molino. Aullaban los monos alrededor de Bagheera. ¿Cómo huyarían estos animales? Mag, el murciélago, esparcía por toda la jungla las noticias del combate y Taiti, el elefante, ensordecía con sus bramidos y más y más y más monos llegaban para ayudar a sus compañeros. Sin salida, Bagheera lanzó al aire las palabras claves de las serpientes para animar a Ka a lanzarse a la lucha. Ka había probado ya varias veces la movilidad de su largo cuerpo, extendiéndolo y arrollándolo sobre el muro y finalmente se decidió a atacar. Una lanza o un martillo de media tonelada, animado desde el mango por una inteligencia fría, puede dar una idea de lo que es una pitón atacando. Recordemos que esta serpiente es una pitón, uno de los animales más peligrosos del mundo y que en la India hay un señor o un especialista que se encarga de dominarlas con su flauta. ¿Cómo será uno a dominar un animal con una flauta? Apoyada sobre su pesado cuerpo, la serpiente embiste con la cabeza y su golpe puede derribar a un hombre si lo alcanza en el pecho. Así atacó Ka a la masa de monos que cubrían a Balú. Es Ka aullaron los monos y salieron disparados hacia los árboles, atropellándose mientras Ka les daba golpes mortales con la cabeza. Los que no huyeron en el primer momento quedaron muertos o paralizados por el terror. ¿Se imaginarían ustedes entonces cómo sería esa contienda entre Balú y los monos Búgalú? Había terminado el combate y los tres atacantes se reunieron frente al ruido palacio. Desde el senador se oían los llamados de Mowgli. Ka avanzó, examinó la pared de mármoles hasta encontrar una gueta y pegó fuertes golpes con la cabeza contra el mudo, que se desmoronó lo suficiente como para permitir el paso del pequeño hombre. Mowgli salió dando un salto y abrazó a Balú y a la pantera. Debes de dar las gracias a Ka, pues ella salvó nuestras vidas, dijo seriamente Bagheera. Y Mowgli se acercó a Ka. Somos de la misma sangre. Esta noche salvé mi vida gracias a ti. Mi presa será siempre tuya cuando tengas hambre. Con suavidad, Ka apoyó la cabeza en el hombro del chico. ¡Ay! Tienes un corazón valiente y una lengua amable, respondió. Sin duda llegarás muy lejos en la jubia, pero ya es tiempo de que se marchen. La luna se está poniendo y no es bueno que vean lo que viene ahora. Atentos, miren lo que sigue. Acurrucados junto a las murallas de la ciudad, los monos parecían tristes sombras bajo la luna que bajaba por el cielo. Ka reptó hasta el centro de la terraza y allí hizo un chasquido con la boca. ¿Cómo hacen las serpientes? ¡Sea! Bien, empieza la danza del hambre de Ka. Quédense quietos y miren. Y los miró fijamente a los ojos de ellos sin pestañear ni una sola vez y dijeron que era la serpiente más temible de todas. La serpiente dio dos o tres giros formando círculos mientras movía rítmicamente la cabeza. Después comenzó a trazar con el cuerpo óvalos y ochos, triángulos y pentágonos lentamente canturreando todo el tiempo con un ciseante subido. Cada vez había menos luz. Ya solo se oía el sonido electrizante de las escamas de Ka sobre el piso y Ka preguntó ¡Bardaloc! ¿Pueden mover un pie o una mano si yo no lo ordeno? Y todos los monos al unísono dijeron ¡No! Bien, den un paso hacia aquí, ordenó la serpiente. Y hechizados, los monos avanzaron y también lo hicieron Balú y Bagheera. Vean aquí entonces podemos ver cómo la serpiente se abalanzó y los empezó a avanzar con su truco mágico de migrar fijamente a los ojos de ellos sin pestañear ni una sola vez. Pero también desde su magia, de lo enigmático y simbólico que es la serpiente. Más cerca, dijo Ka, suave y firmemente, todos se movieron hacia ella. Mowgli, que apenas extendía lo que estaba pasando, puso las manos sobre Balú y Bagheera y ambos dieron un salto como si hubieran despertado de un sueño. ¡No nos sueltes, Mowgli, o seguiremos acá! dijo aliviado Balú. Pero si solo está haciendo círculo, respondió Mowgli, mejor vámonos. Corrieron hacia la jungla y cuando estuvieron bastante lejos, se echaron bajo los árboles. ¡Ay! Balú dijo, nunca más buscaré a Ka como aliada. Si no nos hubiese tocado Mowgli, ella nos hubiera metido en su garganta. Pero, ¿qué dices? ¿No era más que una serpiente tonta con la cara hinchada? dijo Mowgli, que no conocía el poder de encantamiento de la serpiente espitón. ¡Cachorro tonto! dijo la pantera. ¡Ka! tiene hinchado el hocico por pelear con los monos. Y Balú y yo recibimos unos cuantos golpes y mordiscos. Y por mi parte, he tenido que humillarme y pedir ayuda a Ka en medio de la lucha. Para luego acabar así entre sus fauces, todo por ti y tus juegos con los monos. ¡Si hice mal! contestó Mowgli, ensombrecido. Pequeño, el arrepentimiento no sirve en la ley de la jungla, dijo Balú. Mowgli le dio entonces la espalda y el viejo oso le propinó unos cuantos golpes en las nalgas. Mowgli estornudó y no dijo ni una palabra. La ley de la jungla estipula que después de un castigo no se vuelve a mencionar la falta. Por lo que Bagheera invitó al peluquero a subir a su espalda. Y Mowgli entonces extendió el cuerpo sobre el suave y herido lomo de su amiga y se durmió inmediatamente. Así se acaba entonces esta parte del capítulo de la casa de Ka, donde Ka salva a Mowgli de los monos Bagheera, de los monos Bugalú. Entonces, este libro es de Rudyard Kipling, es el libro de la selva, es un libro juvenil donde nos relata las historias en esta colección. Y bueno, para conectar entonces con la casa de Ka, entonces allá en casa tenemos unos materiales muy interesantes para que trabajemos en el día de hoy. Son materiales que ustedes pueden tener ahí a la mano, que son muy sencillos y que podemos tener a disposición. No vaya a ser que dañemos medias nuevas. Lo más interesante es tener una media vieja. En este caso tenemos una media sencilla, de la cual pueden utilizar del papá o de ustedes una media que puedan utilizar. Listo, una media sencilla. Tijeras, cartulina, cartulina y tenemos también unas hojas iris previamente cortadas en círculos. Y hacer algunos ojos, si no tienen en casa la posibilidad de unos botones, entonces también podemos utilizar la cartulina. Colbón si tienen a la mano y silicona líquida. Son materiales muy sencillos para trabajar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es entonces con la media la vamos a invertir, o sea, que es donde está el derecho de ella. La vamos a invertir, la vamos a poner en este doblez. Y lo que vamos a trazar es un círculo específicamente de cartulina, puesto en todo lo que tiene que ver en toda la parte superior de la media. Así, listo. Igual lo que vamos a empezar a hacer es poner con la silicona en la parte invertida, a poner pegamento en esta parte. Y listo. Vamos a poner más silicona, que es un material mucho más rígido para que pegue con la tela. Y lo vamos haciendo. Igual en casa pueden ir cantando algunas canciones relativas a las serpientes, como la famosa serpiente de tierra caliente, ¿cierto? Que es muy famosa. Entonces igual vamos llenando aquí esta silicona en este círculo y lo que vamos a hacer en esta parte superior es pegarlo acá. Listo. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, es entonces apoyarlo con la mano para que nos quede muy fijo porque esta es la parte invertida. Listo. Este es, digamos, como el soporte para que el que va a hacer el títer, en este caso con la mano, pueda ser la boca de la serpiente. Listo. En este caso entonces cuando ya esté completo, ya esté seco, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño doblez. Se lo voy a mostrar acá. Vamos a hacer un doblez a la mitad de esta cartulina. Entonces acá en este doblez lo vamos a hacer a la mitad y lo que nos va a permitir ya fijar lo que va a ser el trazado de la boca. Listo. O sea, lo que sería la mordida como tal, la boca cuando se abre. Listo. Entonces hacemos ese doblez aquí a la mitad. Y lo que hacemos es lo siguiente, nos metemos entonces la media, aquí la tenemos así trazada, pero acá la volteamos y nos va a salir la siguiente parte. Nos va a salir entonces la parte que hemos pegado y lo que hacemos es juntarlo acá para que ya nos quede doblada la boca. Listo. Entonces acá ya trazado, lo que hacemos es meter otra vez la mano y como tal ya tenemos el doblez trazado. Y acá ya podemos ver el trazado de cómo nos va a quedar. Entonces sobre esa misma que vamos haciendo aquí como la parte de ella abriendo la boca. Y vamos a hacer entonces esta parte en la que vamos a trazar. Vamos a poner entonces ya la boca de ella. Listo. Entonces cogemos la silicona, juntamos bastante silicona para que nos quede pegada. Y ya con la ayuda de un adulto responsable, un tío, un sobrino, el papá, la mamá, un amigo, vamos haciéndolo en familia. Recordando que el libro de la selva es un libro muy enigmático y que hay unos referentes también desde la historia de Calina y Digna. Y que también cada animal tiene un símbolo muy interesante. ¿Quién creyera que el oso cumple una función? El tigre, la misma serpiente. Ahora con este capítulo que leímos hemos encontrado que, ¿qué podrían decir? Que el tigre ya no es el animal más feroz. Se podría decir que la serpiente es el más feroz. Porque algunas mamás y algunos papás, pues claro, le tienen miedo también a la serpiente por lo que representa y por lo que es en nuestra vida. Bueno, ya con esta, ya lleno de silicona, de colbón, lo que hacemos es lo ponemos en la parte superior donde habíamos trazado el doblez de la boca de la serpiente. Listo. Y lo que hacemos es ponernos entonces otra vez la media y lo que hacemos es acá, ya empezamos a trazar, ya lo tenemos acá, donde se empieza a ver como ya la boca. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a hacer más doblez de acá de la manito para que se nos vea ya la boca y tenemos casi como parte del títer. Miren, aquí emulando al gran titiritero Jim Henson que nos muestra entonces eso, cómo podemos hacer aquí la boca de la serpiente. Bueno, entonces aquí la pueden ver como se va trazando. Los niños y las niñas que nos estén viendo pueden también hacerle, digamos, como la formita de la boquita, ¿cierto? Con un marcador y entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es hacerle los ojos. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Vamos a hacer unos ojitos muy sencillos. Los vamos a trazar acá. Vamos a hacerle primero un doblez muy pequeño a estos ojitos. Acá. Acá que nos quede esta parte para que puedan ser unidos acá arriba. ¿Cierto? Y sobre esa misma medida vamos a trazar este otro ojo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces un doblez pequeño en el cual cojamos un porcentaje pequeño del ojo. ¿Listo? Para que esta parte nos quede para que podamos ponérselo arriba a la serpiente. ¿Vale? Entonces nos ponemos entonces el títere y vamos a hacerlo con una sola mano para ver cómo nos quedan los ojos. ¿Listo? Entonces vamos trazando, nos vamos apoyando acá para que nos quede el pegamento acá. ¿Listo? Y vamos uniéndolo acá para que podamos apoyándonos bien el ojo. ¿Listo? Y acá le vamos trazando para que nos quede en un lugar en el que se vayan armando los ojos. Vamos entonces a tratar de ya quitarnos la media con el colbón o con la silicona. Lo que hacemos es tratar de incorporar, poner el pegamento. Por aquí para pegarlo mucho mejor. Y ya sobre eso lo vamos trazando para que se seque. Igual en la casa lo van dejando que se seque para que se vaya aprovechando bien el corral. Entonces para que nuestro camarógrafo nos oye cómo se va haciendo y que se vaya realizando bien. Y lo más sencillo es que ya con el marcador le vamos haciendo entonces unos ojos aquí en el centro. Donde se nos va viendo, vamos a ponerle unos ojos más grandes, más grandecitos. Porque acuérdense que acá ahorita con sus ojos terribles y sus garras terribles de esos ojos empezaron a hechizar a los monos bugalú. Entonces lo que hacemos es igual, ya nos lo ponemos y aquí ya nuestra serpiente va quedando de la siguiente manera para que se vaya trazando. Entonces aquí hacemos un doblez para que ya con el pegamento nos quede ya levantadita y tenemos nuestra serpiente K. La idea también, si alguno lo desean, es con algodón llenar la parte de arriba y ya lo customizan como lo deseen. Igual como ella tiene esa lengua que tiene el veneno, entonces lo que hacemos muy sencillo es con un papel iris, cortamos una lengüita muy sencilla y lo que hacemos es trazarle para que se convierta en una lengua bífida. Recuerden que ella tiene una lengua que son dos laditos o dos terminaciones. Entonces por eso se llama la palabra bífida. Y lo que hacemos es doblarla un poquitico, miren, hacemos una lengua bífida y lo que hacemos es pegar entonces un poquito de silicón acá para que nos salga la lengua de nuestra serpiente K y se lo ponemos específicamente aquí en todo el centro para que nos salga nuestra serpiente K. Entonces igual la vamos trazando y ya la vamos convirtiendo en nuestra serpiente. Venidosa, soy K, eco, truco mágico. Le gané a los jugadores. Entonces si hay más detalles en el fondo podemos crearle aquí entonces la parte de la lengüita igual de la gargantita. Entonces hacemos un pequeño corazoncito, lo dibujamos para que nos vaya quedando, también lo pueden hacer con marcador. Listo, entonces aquí lo que vamos es trazando para que nos quede entonces la forma de la serpiente. Se lo pueden hacer con un marcador o un color negro donde se va trazando como la perspectiva del doblez y así va quedando nuestra serpiente de K del libro de la serpiente. Y así nuestra serpiente que es la protagonista de hoy les da las gracias por haber participado en este taller de Confenalco Antioquia de la fiesta del libro y que los invita a que exploren más del libro de la serpiente. Muchas gracias a ustedes por la disposición, el tiempo y recuerden entonces estar conectados a toda la programación de fiesta del libro. Nos despedimos con K, la serpiente del libro de la selva. ¡Gracias!